Bueno y vamos a la frase del día. Es algo que seguramente usted habrá dicho en muchas oportunidades o habrá escuchado a alguien decirlo en la calle e incluso en su casa. Vamos a ver de qué se trata. ¿Y usted? ¿Ya ha valido chonga? Porque en lo personal, muchas veces. Esa es nuestra frase de hoy, pero escuchemos por parte de los salvadoreños. ¿Qué es valer chonga? La palabra esa significa que a uno le vale chonga la persona que piense mal de uno, que no hizo lo que uno quería. ¿No le importa lo que él diga? No le importa la opinión de ella. Es decir, si están hablando mal de usted, usted viene y dice. Vale chonga, yo no me quito el sueño. Cuando no le queremos dar importancia a algo que dijeron de nosotros o algo que no queremos hacer y que vale chonga, no lo hago. A la próxima ese uno. ¿Vale chonga ahorita? Sí, ahorita vale chonga. Bueno, cuando algo no nos sale bien o cuando alguien no nos toma en cuenta. Que no vale nada, pues que sale sobrando. El chonga en nuestro país puede utilizarse en varios momentos. Uno de ellos puede ser cuando hay personas que están hablando mal de nosotros, pero nosotros no le tomamos mucha importancia y expresamos. A mí me vale chonga lo que digan. Pero también hay otro momento, que puede ser, por ejemplo, cuando tenemos una excursión a una hora estipulada, pero no llegamos puntuales a esa hora y nos dejan. Nuestros amigos expresan. Ni modo, ya valió chonga aquel. Esto fue nuestra frase del día.